Buenas noches, vamos a empezar por Malagueñas. Música Música Gia 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 G ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo estoy viviendo Yo estoy viviendo en la tierra Cuando no me muero Yo nadie se muero Cuando no me muero Soy yo Fatiguita Fatiguita Ay, que se muero Que con lo que yo la quería Ay, amarilla y cono era No le pregunté No le pregunté ¿Qué es que tiene Que está queriendo De vera 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 Bueno Bueno Bueno, para finalizar Vamos a hacer unos tientos De vera De vera De vera De vera De vera Soy como aquel pajarillo Que en el cielo Vuelo herrante Y no tengo yo más fortuna Y que mi libertad Y mi cante Y no tengo yo más fortuna Y que mi libertad Y mi cante Yo soy la noche Y tú eres mi día Yo soy la sed Y tú el agua pura Yo soy el hambre Y tú eres altura Yo soy el loco Y tú mi locura Y a tu fuente Fía por agua El cántaro se me rompió Y a tu fuente Fía por agua El cántaro se me rompió Y el agüita por el suelo Se fue diciéndome adiós Y el agüita por el suelo Se fue diciéndome adiós Y... Y... Cuando se muera tu orgullo Cuando se muera tu orgullo Y llores por lo que has hecho Tienes que venir a buscarme Y desfugiarte tú en mi pecio Pregúntaselo a la luna Que va siguiendo mis pasos Verás como o yo a ninguna La miro ni la hago caso Pregúntaselo al lucero Que el hombre de la madrugada Verás como te responde Que cada día yo te quiero más Verás como te responde Que cada día yo te quiero más Que el hombre de la madrugada Que el hombre de la madrugada No, no, no